Hola chavales, soy Javo y os traigo el primer gameplay de The Last of Us Ya sabéis, juego exclusivo de Play 3, de los últimos de esta generación Donde parece ser, por lo que tengo entendido, un mundo post apocalíptico Y la verdad es que los tiempos de carga son un peli largos, por lo que estamos viendo Y ahora va a empezar el juego, después de por lo menos un minuto de carga Pero bueno, estamos a día 12, si queréis comprarlo os dejaré la descripción abajo En la página web donde podéis comprarlo Y aquí os dejo con el juego Necesito el trabajo Ya lo sé Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Por la mañana Vale, adiós Sí, tío Mal día en el curro ¿Qué haces despierta? Es tarde Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir Pero aún es hoy Cariño, ahora no, no tengo energía para esto Ten ¿Qué es? Tu cumple Te quejas de que se te ha roto el reloj Así que se me ocurrió ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... ¿Qué? Creo que no va, no... ¿Qué? No, 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 no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya quisieras Gráficamente está bastante bien Motor gráfico y... Estilo de gráfico de... Como de un charter Buenas noches Buenas noches Hola Sara Cariño, que se ponga tu padre Tío Tomy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él Hay un... Tío Tomy? ¿Hola? Ah, que ya puedo controlarla, ¿no? Sí Coño, estoy manejando un zombi ¿Papá? En busca del papá En busca del papá A ver... Un periódico A ver si pone algo Contaminados Contaminados A ver, un segundo Porque... Me gustaría... Ah, mierda, no tiene subtítulos Bueno, vamos a dejarlas entonces Vamos, ponía algo de contaminación extendida, algo así ¿Pero corre, hija? Madre mía Pero corre, hija Madre mía ¿Estás ahí? Cojones ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran acernos de agresividad elevada y... Hay cierta conmoción en la parte de... Adiós ¿Qué ha sido eso? Oh, Dios... ¿Papá? 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 ¿Qué está pasando? Vale, estoy dando todos los botones y ninguno... Parece que el mundo se vaya a la mierda Y por correo es gente A ver... Ese es su teléfono He hecho llamadas de ti... ¿Dónde rayos estás? Llámame... Ya voy... No... no hay señal O sea, no hay cobertura por lo que se ve... ¿Qué ha pasado? Algo se ha cargado el perro Por lo menos a uno ¿Eres tú? Sara... ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No... ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas... ¡Quédate ahí atrás! Papá... Me estás asustando... ¿Qué está pasando? Son los Cooper... Les pasa algo raro... Creo que están enfermos... ¿Enfermos? ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño... Ven... No pasa nada... Esto parece muy 28 días después... ¡Venga! ¡Venga! ¡Que se entiela en el pecho! ¡Jajaja! Le... Has disparado... Sara... Muy bien... Esta mañana... Escucha... Está pasando algo muy malo... Tenemos que salir de aquí... ¿Me estás entendiendo? Sí... ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea... Me voy a ir... Entra ahí... ¿Estás lleno de sangre? No es mía... Vámonos... Dicen que media ciudad se ha vuelto loca... Podemos irnos ya... Es como una especie de parásito... ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego... ¿En sala? ¿Qué tal? ¿Quiero? Estoy bien... ¿Oímos la radio? Sí, claro... ¿Qué tal? No hay... ¿Qué tal? Estaba... ¿No? ¿No está dando marcha atrás? No paramos de hablar... Ni que lo maten... El ejército... Está colocando barricadas en la autopista... No hay acceso al condado de Davis... Aparece a que hay que irse de prisa... Porque las 71... ¿Cuántos... Al hospital no? Que seguro está lleno de gente eso... Tomy. ¿Pero por dónde se está metiendo? Segundo. ¿Enfermos? No. Claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien. Vale. A ver si está bien. Se va... Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo. ¡Parad! Tú no has visto nunca. Ya. Queríamos. Oh oh. No todo el mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás, eh. ¡Pero qué coño! ¡Vámonos! 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 Mira. Han parado al lado del hospital. Mira que lo he dicho. Al hospital, no. ¿Qué ha pasado? Wow. ¡Qué hostia se ha pegado contra la ventanilla! Venga va, moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso intento. Mierda. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. ¡No está marcha atrás! También están detrás. Eso, eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué ostión! ¡Y va, y va! Ahí va, ahí va, ahí va. Pero que coño le pasa a la gente. ¡Sacca! ¡Sacca! ¡Sacad! ¡Va, qué hostia! No se cortan un pelo, ¿no? No se están cortando Cierra los ojos, cariño. Cierra los ojos, cariño. ¿Por qué haces eso? Vamos a salir. ¡Jode con la gente en medio, macho! ¡Ay, va! ¿Y ahora qué? ¡Cierra, cierra, cierra! Casi llegamos, ya casi hemos llegado. ¡Abre, abre, abre! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Mío, Tommy! ¡Los vemos allí! ¡Rápido! ¡Casi llegamos! ¡No quiero mirar para atrás! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí va! ¿Pero entonces? ¡Casi llegamos! ¡Vamos, no me jodas! Vale. O sea, que consiste en no mirar atrás. Que se coman a ese. ¡No! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Bueno. Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! ¡Qué hijos de puta! Por favor, no. ¡Ayúdame! ¡Geshot! Dios no. Sara. ¡Oh, oh! Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. ¡Deciosa! ¡Qué duele! ¡Todo va a ir bien! ¡Aguanta! Voy a levantarte. Lo sé, lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. No lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No, no, no. No, no, no. 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 No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No me hagas esto. Dios. Dios. Un principio muy bestia. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Milres civiles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de señales. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos a la crisis. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. ¿Cómo podéis alzaros con nosotros? Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. O sea, vamos, que han fallado en la vacuna, ya que se está extendiendo. Con lo cual, que el mundo se va a la mierda. Me recuerda un poco a Sui Leyenda. ¿Veinte años después? Está el mayorcito. ¿Qué tal ahí? Veinte años. O sea, no estamos hablando de dos añitos. Veinte. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... ¿Lo conseguí? Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. Bueno, tampoco hace falta mucho comentar el gameplay. Solo las horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. ¿Hablas en serio? Me han dado el papel. No sé cuánto tiempo. 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 Atención. Los ciudadanos deberán estar en el caso del otro momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las acciones. Debe de haber escaseado otra vez. ¡Al suelo! ¡Al suelo, he dicho! ¡No son nada mal! ¡Las manos en la cabeza! ¡Hazlo! ¡Pues calearlo! Parece que cada vez hay más gente infectada. No sé, cada vez más gente se está escarrando. Sí. Por lo que dicen los museros en la calle ya amabaron. Nos he conseguido papeles mismos. No deberíamos tener problemas arriba. Es que no hay el pacado, ¿eh? ¡Ostias! 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 ¡Luci! ¿Quiénes están skinado? ¡Que cuente! ¡Atención! El puesto de control 5 estará cerrado hasta el próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona circunstancia inmediatamente. ¡Atención! El puesto de control 5 estará cerrado hasta el próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona circunstancia inmediatamente. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. Vende tus heridas con un botiquín. Hace falta algo de tiempo para usar un botiquín, así que punta a salvo antes. Equípate con el botiquín y luego mantén pulsado R1 para empezar a vendar. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar que robarse fuera? Adorable. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. Lo hay pa' tuyas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene. Ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ah, está. El rastro de militares, inspectores. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. A ver... ¿Me están escribiendo por el móvil? A ver... Que se cae la botella. Se cayó. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. ¿Algazón, Eli? Cojamos nuestras cosas. A ver... Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Pistola. Poca munición. Pues no, no de servicios. No, no de servicios. Maletejas. Impúlsame. ¿Listo? Sí, señora. El doblaje está muy bien hecho. ¿Y yo qué? Venga. Dale. Dale. Tengo cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía afuera. ¿Cómo se fuera? Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Y la escalera. Tiene que estar por aquí en algún sitio. ¿Qué? ¿Qué? Lo tengo. Entrae el aquí. A ver. ¿Qué onda? Mira. Vale. Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Por aquí abajo. ¿Aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Espera. Esporas. ¿De dónde coño sale todo esto? ¿Estaba despejada la última vez? Deben salir de alguna parte. Está de alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Creo que podríamos pasar por ahí. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae acá, Chos. Ten cuidado. No. Calma. Cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No. No dejes que me convierta. Por favor. Vamos. Qué guapo. Vale. Ese es nuestro botón de recargar. El de recargar es este. Bueno, tengo más balas. Y veo ahora para dónde. Llego para... Mantén pulsaderos para que yo le escuche con atención. Qué bueno, chaval. Voy a apagar la linterna, por si acaso. Ya está corriendo. ¿Y para dónde tengo que ir yo ahora? ¿Cómo cojo esto yo? Voy a apagar el triángulo. Eso siguen ahí. Vale. Por aquí. Bueno Pues me voy a dejarlo aquí Así que nada Aquí el primer gameplay 31 minutillos que os acabo de traer Primeras impresiones muy 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 buenas Muy cinematográfico Muy... Hace guiños algunas películas Y nada Como ya os he dicho si queréis Pillarlo os dejaré la descripción abajo En donde comprar Ahí lo podéis comprar Y nada más Este es el primer capítulo así que nada Nos vemos en los siguientes Un saludo y hasta luego Chao